Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a Dra. Raquel Paralis Velázquez, Histora Social del Departamento, en colaboración con la S. Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca busca a más de mil adultos de 80 años de edad que aún no han sido vacunados contra el COVID-19. ¿Familiares de estas personas deben de acercarse a la S. Jaime Alvarado y Castilla? Sí, Carlos, mire, es muy apremiante decirle a la comunidad que en este momento nosotros tenemos en Cabima Municipal vacunas para las personas mayores de 80 años, pero hemos tenido un pequeño inconveniente y es que no hemos podido localizar a esas personas. Tenemos muchas personas sin localizar. Para esto pedimos el apoyo de ustedes como periodistas y de la comunidad que conozca y multipliquen esta información para que aquellas personas que aparezcan en estos listados, que ustedes muy amablemente nos van a ayudar a difundir, puedan ser localizadas y puedan acceder a la vacuna, ya que esto es muy importante por todo el tema del contagio de COVID-19. Hacemos ese llamado a esas personas que en este momento se encuentran en esta fase de mayores de 80 años para que se acerquen a su IPS que nosotros tenemos en este momento habilitada, que es la S. Jaime Alvarado y Castilla, para que puedan acceder a la vacuna. Según el secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, existen más de mil personas mayores de 80 años que están en la primera línea que no los han podido ubicar para aplicarle el biológico. Pues en la última depuración que me entregó el listado, la S. Jaime Alvarado y PAI Municipal, Cabima, tenemos aproximadamente más de mil personas que no hemos podido ubicar. La preocupación es que tenemos ya las vacunas y necesitamos vacunar a esas personas para nosotros porque ya se nos viene la segunda fase y estas personas nos van a ir quedando rezagadas ahí. Entonces, de ahí la importancia de nosotros poder culminar con todo el personal, que es las personas que tenemos en la base de datos y así continuar con la segunda fase, que es las personas de 60 a 79 años y segunda línea de defensa de salud. El funcionario manifestó que ellos se basan por la base de datos que entregaron las EPS a la S. Jaime Alvarado y Castilla. Sí, a través de la EPS ellos nos entregan una base de datos, las EPS tienen sus beneficiarios, ellos nos hacen llegar la base de datos a Cabima y a la S. Jaime Alvarado y Castilla. Ellos también tienen, están en su call center, activaron un call center. La S. Jaime Alvarado en este momento tiene también unas personas haciendo demanda inducida para tratar de localizarla. Nosotros como Cabima también los estamos apoyando en esto, pero en este momento ha sido imposible localizar esta cantidad de personas. Es por eso que hacemos este llamado, que aquellos que conozcan a estas personas puedan hacerle llegar la información para que tengan acceso a la vacuna. Los familiares que tengan mayores de 80 años y que no han sido vacunados contra el coronavirus deben de acercarse a la S para iniciar el proceso de vacunación. Pues hay unas líneas telefónicas que muy amablemente se están difundiendo a través de todas las emisoras. En el caso de ustedes nos están ayudando con este aspecto para que hagan el llamado y les programen la cita con la vacuna. Pero es muy importante, Carlos, de que la comunidad sepa de que tenemos las vacunas, pero no hemos podido todavía en este momento, en su totalidad, hacer la inmunización de estas personas porque ha sido imposible localizarlas. La Secretaría de Salud Municipal cuenta con la respectiva dosis, pero faltan son las personas para aplicarle esta vacuna contra el COVID-19.